El Partido Acción Nacional pede a que se suspendan las transmisiones matutinas del gobernador Jaime Bonilla Valdés. El Partido Acción Nacional tomará acciones legales para frenar lo que consideran es una promoción constante de los candidatos de Morena a través de las actividades del gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés. Se refieren específicamente a las transmisiones matutinas que hace en su página de Facebook y las Jornadas por la Paz que se llevan a cabo cada fin de semana en las colonias de los seis municipios. Ha dejado claro que para él respetar la ley no es una obligación. Tal es así que ha pasado por encima de los derechos ciudadanos de la democracia y él piensa que en Baja California sus chicharones truenan y que puede cambiar las leyes o pasar por encima de ellas. Y este es el caso de lo que ha venido haciendo durante las conferencias de prensa, lo que ha venido haciendo él cada una de sus jornadas por la paz. Ha utilizado los recursos públicos para hacer proselitismo a favor tanto de alcaldes como de secretarios y esto la verdad ya no puede pasar. Hoy queremos exigirle al gobernador que respete la ley electoral y que deje de promover a los candidatos de Morena. Lucía Villarreal, presidenta del partido Blanque Azul en Mexicali, asegura que el gobernador viola las leyes electorales, incluso con la canción que utiliza en sus redes sociales donde llama a no votar por el PRIAN. Como partido de opción nacional lo único que nos queda es presentar las denuncias y confiar en que los tribunales sean quien le dé la instrucción al gobernador y le recuerde que él está aquí para cumplir y hacer cumplir las leyes. El PAN también criticó a los funcionarios que ya operan como candidatos, en referencia al actual titular de la Secretaría de Infraestructura, Karen Postlet White, quien aparece en diversas carteleras. Es preocupante porque antes de que iniciaran lo que ya constituye verdaderos actos anticipados de campaña, nadie sabía quién era Karen Postlet White. Y eso lo digo con toda responsabilidad porque ella lamentablemente fue muy opaca durante todo su trabajo dentro de la administración estatal, hay que decirlo con todas sus letras. Cuando se le llegaba a cuestionar algo, pues solamente parecía que tendría los señalamientos y aquello que era autorizado por el gobernador del estado. En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.